Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa La tradición de formar a los mejores ...de visita por la gobernación de Itapúa en reunión con intendentes del área metropolitana ¿Cómo resultó y cuáles son los planes? Sí, así mismo tuvimos dentro de esta semana una reunión en la gobernación para poner a conocimiento del señor gobernador del área metropolitana y la intención que tenemos en trabajar unidos los seis municipios quienes conformamos el área y también pedir el acompañamiento y el apoyo del señor gobernador para los proyectos que tenemos previsto. El gobernador se puso a disposición para cooperar y co-atituar un poco también con el trabajo que vamos a hacer dentro del área y bueno, ahora mismo estamos en un proceso de documentación, protocolización de nuestro estatuto y demás para poder documentarnos y luego ya trabajar en los proyectos que tenemos para el área metropolitana. Específicamente se habló y se le comunicó al gobernador de las ideas y los proyectos que tenemos tales como el tema de recolección de residuos y disposición final, que es un problema, digamos, común en todos los municipios. El tema del transporte público que también sabemos y esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue muy fructífera esa reunión porque también ya tenemos el acompañamiento y el apoyo del gobernador. Bueno, también el tema del turismo seguramente que impulsar todos en conjuntos al departamento de Itapú y a esta área como un sector de verano y posicionarnos a nivel nacional e internacional será fundamental en el área económica. Sí, así mismo, está también dentro del plan trabajar en esa área y en muchas áreas más, ¿verdad? Pero yo creo que empezaríamos por lo más fundamental por los proyectos que tenemos ya en común entre todos los municipios y bueno, yo creo que esto va a ser, ¿verdad? de que podamos crecer todos juntos entre municipios como debería ser porque sabemos, ¿verdad? de que Encarnación y sus alrededores tenemos casi el mismo problema. Así es que estamos trabajando en eso y bueno, ojalá que todo nos salga bien y que podamos traer beneficio a nuestras comunidades.